Uno de los inmigrantes rescatados en aguas del Estrecho a Carrasco Raguelefe colectivos sociales y expertos en migraciones se sienten decepcionados con Pedro Sánchez porque ha creado muchas expectativas en sus primeros días de gobierno que en el contexto de la cumbre del Consejo Europeo no sólo no se han materializado sino que ha endurecido a la respuesta al fenómeno migratorio. Las fuentes consultadas consideran que los centros controlados acordados por los 28 son incluso peores que los CIE y no entienden cómo el presidente del Ejecutivo ha promovido este mecanismo que finalmente ha terminado descartando para España. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, ve sorprendentes las palabras de Sánchez. Inter Monofsfam también le insta a ser coherente con su discurso porque la experiencia de centros cerrados habilitados en países como Grecia ha sido muy negativa. En las islas griegas estos centros denominados hotspots tienen hacinadas a personas durante más de un año en campos superpoblados en los que no se puede garantizar la asistencia ni la protección de estas personas. Y donde se expone a los menores y las mujeres al riesgo de sufrir abusos sexuales, denuncia Lara Contreras, responsable de incidencia política de Inter Monofsfam, que también se muestra, decepcionada, con Pedro Sánchez. El magistrado Ignacio González de Vega, portavoz de jueces para la democracia, opina que la postura de España en la cumbre de Bruselas muestra una ausencia de política migratoria real, son recovecos, eufemismos. España y Europa, lo que debería tener es una política migratoria en serio. Otras fuentes señalan que el presidente, ha estado mal asesorado, y, no conoce a fondo la realidad, de la cuestión migratoria. Esto podría explicar el optimismo inicial con el que impulsó con Emmanuel Macron los centros cerrados, un entusiasmo que en días posteriores se ha ido rebajando, hasta el punto de afirmar el pasado viernes que no hacía falta que estas instalaciones se habilitaran en España porque ya había instrumentos suficientes. La jurista Patricia Fernández Vicens es contundente, estamos ante las mismas propuestas migratorias que hace 30 años y que se han demostrado ineficaces. Los centros de desembarco de los que habla ahora la UE no solamente vulneran la legislación de algunos países como España, sino que significan una restricción de derechos. Son un paso atrás, es trasladar a Europa el modelo Trump, Rafael J. Álvarez, Olga R. San Martín Fuente, El Mundo.